Cuéntame qué harás después que estrenes tu cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Si decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lavan bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás el día en que ya te haga trisas Sin almohadas para llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti el mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Que siempre se hará aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas y me cambias Para estar roja, pedazos de cuero Si te vas, si te vas, si te vas, ya no tienes que ir No es como nueva, siempre va re bien Luego vas a ver, desgastarás las sedas Cuando las arrugas le corten la piel Y la celulitis invada sus piernas Volverás desde tu infierno Con el rabo entre los cuernos Implorando una vez más Pero para ese entonces Yo estaré un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Si tu cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Para estar roja, pedazos de cuero No vuelvas nunca más Pero no estaré aquí Si te vas, si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Para estar roja, pedazos de cuero No vuelvas nunca más No vuelvas a contar aquí Si, ya es hora de esconder Del mundo el dolor Va a volar a piel No sé que estaré bien Los gatos como yo Caen de pie No quiero jugar mi suerte por ti No puedo Con de pequeña vivir Pronto estaré De aquí Muy, muy lejos Ahí me voy otra vez Ahí te dejo Madrid Es rutinas de piel Y tus ganas de hoy Yo no quiero Lo barres que me hagan sufrir Mejor le digo adiós A tu boca de anillos Si, ya es hora de limpiar Las manchas de miel Sobre el mante Yo nunca se trató Y mis labios se ven Muertos de sed No quiero Dejarlo todo a la suara Entiendo Que he comenzado a estorbar Pronto estaré De aquí Muy, muy lejos Ahí me voy otra vez Ahí te dejo Madrid Es rutinas de piel Y tus ganas de huir Yo no quiero Cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós A tu boca de anillos Ahí me voy otra vez Ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel Y tus ganas de huir Yo no quiero Cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós A tu boca de anillos Ahí me voy otra vez Ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel Y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes Que me hagan sufrir Mejor le digo adiós A tu boca de anillos Ahí te dejo Madrid 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 A tu boca de anillos A tu boca de anillos A tu boca de anillos El tiempo lo dejó El tiempo lo dejó atrás Yo convertí Los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Ahogándome Repotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo comprender Estoy enlojiciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche por el día ayer Nada lo puedo yo hacer Las cartas que escribí Nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender Lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Y fue Mil años con otros mil más Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí queriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo comprender Estoy enlojiciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche por el día ayer Estoy aquí queriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo comprender Ahogándome Cambiándome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche por el día ayer Si aún piensas Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo Sabes que sigo Esperándome Estoy aquí queriéndote Estoy aquí queriéndote Ahogándome Estoy aquí queriéndote Estoy aquí queriéndote Estoy aquí queriéndote Cambiándome un pie Esta noche por el día ayer Cambiéndote Cambiéndote Ahogándome Enlojeciéndome Estoy enlojiciéndome Estoy enlojiciéndome ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo Mi cielo no te encontré Puedo pensar Puedo pensar Que huyes de mí Porque en mi silencio Una corazonada Me dice que sí ¿Dónde estás corazón? Ven regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho Si no estás aquí Quiero pensar Quiero pensar Que no tardará No tardará Porque en el planeta No existe más nadie Quien pueda llorar Ay, 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 ay Porlege ¿Dónde estás corazón? ¿Si saliste de aquí? O de qué bueno generating Ay, 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 ay ay, 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 ay Puedo pensar y vuelvo a pensar que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco, en los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué por las calles, en donde tu madre, en cuadros de bontero, en mi monedero, en dos mil religiones, te busqué hasta en mis canciones No, 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 no ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Y el hierro siempre al calor esplendó Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora estás aquí queriéndose feliz Cuando no te importó un pepino tu vecino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sellos blancos fuiste Polvo, polvo, eres pieza Y el hierro siempre al calor esplendó Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos Cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Yo que soy un caos completo Las entradas, las salidas, los nombres y las medidas No me caben en los sesos Y ahora estás aquí queriéndose feliz Cuando no te importó un pepino tu vecino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, 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 eres pieza Que el hierro siempre al calor esplendó Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sellos blancos fuiste Polvo, polvo, eres pieza Que el hierro siempre al calor esplendó Saludar al vecino Ajustarse a una hora Trabajar cada día Para vivir en la vida Y contestar solo aquello Y sentir solo esto Y que Dios nos ampare de malos pensamientos Cumplir con las tareas Asistir al colegio ¿Qué diría la familia? Si eres un fracasado Y botes siempre zapatos Tragas ruido en la mesa Usa medias de heladas Y corbata en las fiestas Las mujeres se casan Siempre antes de treinta Si no vestirán tantos años Si no lo quieran Y en la fiesta de 15 Es mejor no olvidar Una fina champaña Y bailar bien el bar Y bailar bien el bar Y bailar bien el bar Don't get me wrong Cause this might sound to you A bit odd But you're the place Where all my thoughts go hiding And right under your clothes Is where I'll find them Underneath your clothes There's a name and best story There's a man I chose There's my territory And all the things I deserve For being such a good girl, honey Because of you I forgot the smart ways to lie Because of you Running out of reasons to cry When the friends are gone When the friends are gone When the party's over They will still belong To each other Underneath your clothes There's an endless story There's a man I chose There's my territory And all the things I deserve For being such a good girl, honey Underneath your clothes There's an endless story There's a man I chose There's my territory And all the things I deserve For being such a good girl For being so dead I love you more than all I don't have money Moving, talking, walking, breathing You know it's true Oh, babe, it's so funny You almost don't believe it As every voice is hanging From the ceiling In slabs, they're hanging From the ceiling Your wife already tried To her manner Is untied up to the steel Of me, the blue In slabs, they're hanging From the ceiling There's the man I chose, there's my territory and all the things I deserve For being such a good girl, honey, underneath your clothes There's the man I chose, there's my territory and all the things I deserve For being such a good girl, for being such a good girl Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Es un día y es otro día, yo te estás dejando sin corazón Cero de razón, ay te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios Tú no sé, tú sabes que estoy relativacunada, a prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa, sin canto y sin sonrisa Que cierro en tu madre cuidando a ti Me voy, será mejor aquí Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra de salir, tú sabes que están tendrán que partir Pasando por mí, ay te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios Tú no sé, tú sabes que estoy relativacunada, a prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa, sin canto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan a ti Me voy, no, 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 no No ves como eres eso para mí No sé ni cómo se puede ya de mí Queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, el tango es de tres Sigo planeando escapar y me sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez Ay te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios Y por ti me quedé como Mona Lisa, sin canto y sin sonrisa Te aviso que estoy relativacunada y no me importa ni nada Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será a mí por fin Ya me voy Ya me fui Es mejor así Ay que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos ni razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Ruta ciega, sordo, muda, torpe, trate de esta duda Es todo lo que he sido Por fin me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Y el sol diría y noche Y no sé cómo olvidarte ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Lo que diga ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón Esconderme para no sentirme nuevamente Ruta ciega, sordo, muda, torpe, trate de esta duda Es todo lo que he sido Por fin me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Y el sol diría y noche Y no sé cómo olvidarte ¡Ya, ya, 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 ya! Mi sol diría es aflaca fea de engañada Torpe con la tenencia desquiciada Completamente descontrolada Tú te descone y no me dices nada Te me aguanto la cabeza unido Porque solamente tú tienes estilo Y no me escuchas lo que te digo Mira qué es lo que va a gustar contigo Brutas, ciegas, sordos, nudos, torpes, trastas, estas dudas He estado enloquecido, por fin he convertido en una cosa que no sé Otra cosa más que amarte, piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Brutas, ciegas, sordos, nudos, torpes, trastas, estas dudas He estado enloquecido, por fin he convertido en una cosa que no sé Otra cosa más que amarte, piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Brutas, ciegas, sordos, nudos, torpes, trastas, estas dudas He estado enloquecido, por fin he convertido en una cosa que no sé Otra cosa más que amarte, piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Brutas, ciegas, sordos, nudos, torpes, trastas, estas dudas He estado enloquecido, por fin he convertido en una cosa que no sé Que se arruinen los canales de noticias Con lo mucho que odio la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Que se extingan todas las puestas de sol Que se supriman las doctrinas sin bebés Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo los placeres Que se escriba hoy una última canción Pero que me quedes tú, me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después de la ocasión Para siempre tu melancolía Porque yo ya voy a decir que sí Que dependo de ti Si me quedas tú, me queda la vida Que desaparezcan todos los vecinos Que se coman las sobras de mi inocencia Que se vayan uno a uno los amigos Y acripillen mi pedazo de conciencia Que se consuman las palabras en los labios Que contaminen todo el agua del planeta O que renuncien los filantropos y sabios Y que se muera hoy hasta el último poeta Pero que me quedes tú, me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después del ocaso Para siempre tu melancolía Porque yo ya voy a decir que sí Que dependo de ti Y si me quedas tú, me queda la vida Y si me quedas tú, me queda la vida Y si me quedas tú, me queda la vida Pero que me quedas tú, me queda la vida Pero que me quedas tú, me queda tu abrazo Porque yo ya sé, sí, que dependo de ti Si me quedas tú, me queda la vida Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza? Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a beber amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor Yo quiero que la confianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo No actúes tan extraño Duro como una roca Si te mostré pedazos de piel Que la luz del sol aún no toca Y tantos lunares Que ni yo misma conocía Si te mostré mi fuerza bruta Mi talón de Aquila es mi poesía ¿Qué harás solo una historia más? ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que tú estás Ni la noche llega mucho antes de las seis Y si desde el día en que tú estás Ni la noche llega mucho antes de las seis Mucho antes No dejes el barco Tanto antes de que zarpemos Hacia alguna isla desierta Y después, después veremos Si me ves desarmada ¿Por qué lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales Los más sensibles y sutiles ¿Qué harás? ¿Qué harás? La vida lo dirá ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que tú estás Ni la noche llega mucho antes de las seis Y si desde el día en que tú estás Ni la noche llega mucho antes de las seis Mucho antes de las seis Mucho antes Mucho antes No, no intentes disculparte No juegues a insistir Las excusas ya existían antes de ti No, no me mires como antes No hables en plural La retórica es tu arma más letal Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí adentro Y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a quien nací No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me da tu amor No me la dio más nadie Te juro, no miento No se puede vivir con tanto veneno No se puede dedicar al alma Acumular intentos No se puede vivir con tanto veneno 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 Y voy deshojando margaritas y mirando No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno Que es romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie Te juro, no miento No se puede morir con tanto veneno No se puede dedicar el alma a acumular intentos Pesa más la rabia que el cemento No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No 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 Gracias por ver el video Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis camas te ríen Dios que no sabré decir por qué nunca podré vivir sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis camas te ríen Dios que no sabré decir por qué nunca podré vivir sin ti Yres tú amor, mis camas te ríen Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción Y que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en Ness y Ben y ti Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo Voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo valen mis medidas de cantar Lo sé Lo sé Que sobra ni más Y aunque haya sido en extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo Si yo te digo como dices Tú aún dices ¿Qué decís? Y lloras de emoción Oyendo abandonión Y aunque parezcas desvistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Que hace doler tu corazón Por eso quise Hacer de esta canción Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo van La misma vida de cantar La sal Que sobra en el mar Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo van La misma vida de cantar La sal Que sobra en el mar Esta semana sin verte Me parecieron años Tanto te quise besar Que me duelen los labios Mira que el miedo Los hizo Cometer estupideces Los dejó soltos y ciegos Tantas veces Y un día después Me la tormenta Cuando menos piensas Al el sol Que tanto se huma Pierdes la cuenta Porque uno y uno No siempre son dos Cuando menos piensas Sale el sol Que lloré hasta el extremo Lo que era posible Cuando creía que era Invencible No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo aguante Y lo mejor siempre esperará Adelante Y un día después Me la tormenta Cuando menos piensas Sale el sol Que tanto se huma Pierdes la cuenta Porque uno y uno Porque uno y uno Porque uno y uno No siempre son dos Cuando menos piensas Sale el sol Y un día después Y un día después Y un día después Y un día después Sale el sol Y un día después Y un día después Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti vio que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Ya está perdonándose mi vocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy por el cielo y voy pateando Voy por el cielo y voy pateando Oh, oh, oh Nos enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría 10 hijos Empecemos por el cielo y voy pateando Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh Oh, me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Ni no, ni enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Ni no, ni enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parqués Y jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Y cómo lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Y me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al medio Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado Ya me de la lluvia caer Y cada día que pasas Tú no me has parecido ayer No encuentro forma alguna No me olvidar de por qué Seguirá andándote Es inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos a mi respiro No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco bien Yo buscaré El cielo está cansado Ya me de la lluvia caer Y cada día que pasas Tú no me has parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte Porque Seguirá andándote Es inevitable A ver Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie Con mi cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh All right, all right, baby Shakira Maluma Pretty boy You're my baby Loba Yeah Ah, 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 colombia You feel me? Pretty boy Chiquillosa 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 Bésalo Paz especial Jungo ек Y me ¿Quién me ha querido? Una diosa licántropa Era el autor de una noche romántica Mis aullidos, sin el llamado Yo quiero un lobo, domesticado Al fin he encontrado un remedio infalible que borra del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te muerten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Aún deja que te coma el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada frenética La luna llena como una fruta Me da consejos si no se escucha Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos también llevo el número de los bomberos Mi tipo es muy lindos, mi vivos, mi niños, chicos yo sé lo que quiero Pensarla muy bien y portarme muy mal en las brazos de algún caballero Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Aún deja que te coma el barrio Antes de irte a dormir Antes de un cárcel a una La loba en celo saluda a la luna Pudas en andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez Si y no se hay pasas Si y no se hay pasas Esa loca es especial Mirala Deja que te coma el barrio Antes de irte a dormir Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, may, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quise Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Siente que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquece que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte No te pongas bruto Que te la doy Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Ella se hace la bota pa' cotizarse Conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo Contigo Te cortaré al oído Pa' tenerte en alta Ella muere por ti Tú por mí Es que matas Tú sigues tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa En su bella Al lado mío Yo de aquí no me voy Porque está pa' mí Ninguna va a poder quitarme Los dientinos Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes Todo y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes Todo y yo ni un kiki Y te hace ya de complacer Con todo tu capricho Yo te llevo a un malecón Por un caminito Pero dicen que tú no viajas Con un rifle Porque me llevo hablando Mambo pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa De que tú te enamore Mientras él te compra flores Yo compro con... ¡Uh! Yo soy loca con mi tigre Cuando me arraje mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se ponen los ratatá No te pongas bruto Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Que te la mueve Roca 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 Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Raviosa, que tengo pila de agua haciendo cola Tengo palomo metido en lío, que yo te quiero atracado ahí Que yo te quiero quiniento y por mío, me tiré son mi vida y contigo Porque esa vuelta no es fami, que yo te quiero amarrado aquí Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Raviosa, rabiosa, rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Yo sé, tú tienes pila de boca haciendo cola Pila de palomo metido en lío, que tú me quieres atracado ahí Que tú me tienes quiniento y perdido, me tiré son mi vida y contigo Pero esa vuelta no es pa' mí, que tú me quieres amarrado Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Raviosa, rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, aruñame la espalda y muérdeme la boca En la suite, dieciséis Lo que empieza, no termina Termina y va, a la edad En mi mano, yo soy compañía Era ese sabor en tu piel A sufrir revuelto con miel Así que me llené de coraje Me fue a caminar por el lado salvaje Pensé, no me mires así Ya sé lo que quieres de mí Que no hay que ser evidente aquí Para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo he hecho, está hecho Volví a tropezar con la misma Tierra que hubo siempre Si se está entendiendo Vamos a que hacer mal Esta antigua nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche Impaciente Por una llamada De la recepción Cuando se quejaba De la diecisiete No puedo hacer nada normal Acabar eligiendo tan mal En materia de hombres Y toda una experta Siempre en repetir mis errores No hay ceguera, peor Que no querer mirar Cuando te guardabas el anillo Dentro del bolsillo Dejarlo pasar Lo he hecho, está hecho Volví a tropezar Con la misma Tierra que hubo siempre Si se está entendiendo Vamos a que hacer mal Esta antigua Nunca es suficiente Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Tú eres tú Tú soy yo Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Y en eso no Decido yo Lo he hecho, está hecho Volví a tropezar Con la misma Tierra que hubo siempre Si se está entendiendo Todo lo que se va La antigua Nunca es suficiente Si se está entendiendo Todo lo que se va Tierra... Eh, 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 eh Eh, 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 eh Bob Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú en cambio que tienes memoria de pues no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda No que no tiene nombre, solo tu mirada I'm addicted to you porque es un vicio tan fiel Baby I'm addicted to you y quiero que te dejes fiel I'm addicted to you porque es un vicio tan fiel Baby I'm addicted to you y quiero que te dejes fiel Oh, 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 oh No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un marco amor Y así como ves estoy de duro Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio comienzas Los que seamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres Somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy Un volcán hoy Te siento, te siento, te siento Te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres Somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo Creo que empiezo a entender Despacio, despacio comienzas Los que seamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres Somos las de la intuición Las de la intuición La intuición Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo Un santo en prisión y una canción, Cristo sin dueño Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Beirut y desde el norte hasta el polo sur No encontraré ojos así como las que tienes tú No encontraré ojos así como las que tienes tú Hoy vi pasar un ángel debajo de su camello Hubo un río de sal y un barco abandonado en el desierto Y vi pasar tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Le brigo al cielo solo un deseo, y en deseo yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero, y una cosa te vengo a decir He bajado hasta virul, y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado sus vidas, amor, es que tienes tú Vamos a ver, y me abrazé, y me abrazé Y me abrazé, y me abrazé, y me abrazé He bajado hasta virul, y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado sus vidas, amor, es que tienes tú Y le brigo al cielo Yo me abrazé, y me abrazé, y me abrazé Y desde el norte hasta el polo sur No encontramos así como los que tienes tú Le pido a celos, solo un deseo Tienes ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te vengo a decir Y desde el norte hasta el polo sur No encontramos así como los que tienes tú Nunca o sea un antifaz Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina Cuando se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Dormame como soy Y valiviano Mi corazón gitano Solo entiende de las tiras contramano No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige Es como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir Mañana Que soy gitana Que soy gitana Que soy gitana Que soy gitana Algo pudiente Algo pudiente Yo tengo que tropezar Y eso Ya sé como caer Ya sé como caer Lo que soy gitana Vamos y vemos Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Tómame y vamos Tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Validiano Mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme